Hola, Carlos y Sara. Estamos en Madagascar, en la Fundación Agua de Coco, con esta beneficiaria de nuestro hogar social en Madagascar. Y todos y todas queremos desearos lo mejor para este día 2 de octubre, día de vuestra boda solidaria, porque habéis decidido hacer un gesto magnífico para que estas niñas y estos niños de Madagascar puedan tener una posibilidad de ir al colegio y tener un futuro mejor. También queremos dar un recuerdo a Paula Vilaplana, porque sabemos que está por ahí, y a todos vosotros, familia, amigos, amigas, todos los que estéis ahí. Carlos y Sara, un abrazo fuerte, felicidades por esta boda magnífica y por este sentimiento de solidaridad con estos niños y niñas de Madagascar. Y un beso fuerte y muchas gracias desde Madagascar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!